Vamos a hacer un proyecto muy bonito, muy fácil, cinta de varios tamaños para que ustedes puedan elaborar accesorios bonitos, coloridos, como están de moda para las jovencitas especialmente. Chicas, hay muchas mujeres o artesanas o manualistas que elaboran todas estas clases de florecitas en Porcelanicron, ustedes pueden buscar en internet o aquellas chicas que vean este video y manejen toda esta elaboración, pueden dejar sus datos para que las contacten y puedan vender sus proyectos de Porcelanicron, quedan supremamente hermosos y como los colores del Porcelanicron son muy vivos, es un accesorio muy bonito para decorar todos nuestros accesorios. Entonces, para las chicas que les gusta decorar con esta clase de florecitas, pueden comprarlas o las pueden elaborar, la verdad, yo sí las compro para ahorrar tiempo. Vamos a utilizar, aquí tengo un moño base básico para las chicas nuevas que llegan todos los días a nuestro canal, vamos a utilizar cinta, esta tiene 4 centímetros de ancha, esta también tiene 4 centímetros de ancha, ustedes miran el largo deseado, van a cortar dos tiras, esta sería una de las bases, vamos a colocarle esta encima y vamos a colocar estas, estas mitades de flores o estos racinitos de flores, de pétalos para decorar para que ustedes vean que no solamente la flor completa, sino que ustedes pueden elaborar moños solo con la mitad de las florecitas para que les queden muy bonitos, algo diferente y hermoso. Van a cortar cinta, esta cinta falla o cinta grow, del tamaño que ustedes quieran que le queden las florecitas, hemos cortado 6 tiras para la florecita y esos serían básicamente los materiales que vamos a utilizar para el día de hoy. Para el moño básico, este tiene las medidas más largas del que vamos a hacer, simplemente doblan la cinta en medio, aquí la doblamos y vamos a pegar una encima de otra para poder elaborar el moñito, ustedes van a doblar de esta forma, doblan para poder utilizar, vamos a utilizar el día de hoy hilo, varias vueltecitas, si ustedes quieren pueden utilizar aguja e hilo como más se les facilite. Y ya, entonces ya coloqué los dos moños, le he colocado una cinta del centro para tapar las costuras, ustedes pueden utilizar cualquier moño para que puedan elaborar el accesorio que es este, el principal que les voy a enseñar, algo diferente, bonito y hermoso, con diferentes colores, en el centro ya es la flor grande, totalmente terminada. Entonces, vamos a hacer la florecita para las chicas que no la conocen, que quieren aprender a elaborar los accesorios para sus hijas o para negocios. Cortan tiras, todas las tiras están cortadas al mismo tamaño, cinta de 2.5 centímetros de ancho, vamos a voltear diagonalmente o a doblar, voltear diagonalmente la cinta, forman en la punta un triangulito pequeño, como el que ustedes acaban de observar, de esta forma les va a quedar las cintas, y aquí vamos a utilizar aguja e hilo. Aquí quise hacer la flor de dos colores para colocarle más colorido al accesorio, ustedes combinen allá los colores que les queden bien bonitos, y estos accesorios los van a vender muy bien. Entonces, aquí simplemente unimos, hemos colocado, como les dije, 6 pétalos para elaborar la florecita. Aquí lo hacemos rápidamente, no se les olvide que las cintas tienen que ir totalmente selladas con calor, para que no se les dañe o no se les vea feo los accesorios, para que queden bien bonitos, bien terminaditos. Aquí ya simplemente es organizar la florecita, de esta forma ya queda la florecita lista, y les voy a enseñar rápidamente cómo es armar estas hojitas o la mitad de las flores, simplemente doblan los pétalos como les acabé de decir, pasan costura con aguja e hilo, aquí nuevamente doblamos diagonal, armamos un triangulito en la punta, y pasamos costura, yo paso dos puntadas nada más, nuevamente diagonal, y armamos las punticas, algo muy fácil, muy sencillo, aquí lo único es que ustedes combinen colores, para que les quede bien bonito, aquí fruncimos, y vamos a pasar unas costuritas por acá, por este ladito, para sujetar, que no se nos vayan a soltar los pétalos, que acabamos de pasar en aguja e hilo, así les va a quedar los racinitos de tres pétalitos para que ustedes decoren, vamos entonces a ensamblar, lo primero que vamos a aplicar silicona en uno de los lados del moño, vamos a empezar a colocar como ustedes quieran colocar el orden de los colores que ustedes hayan escogido, que quede bien pegadito, que no se les vaya a soltar, siempre hay que revisar esa partecita chicas, que a veces me dicen que por qué se les suelta, yo siempre les digo que todo bien pegadito, antes de entregar sus accesorios, revisen que no se les haya quedado ninguna pieza suelta, que no las vayan a llamar, y a decirle que los accesorios se están despegando, por esa razón siempre, siempre, revísenlos, entreguen un producto bien bonito, bien terminado para que las puedan volver a contactar, aquí chicas, ya he colocado, ustedes pueden observar los tres pétalos medios de la flor, y aquí vamos a colocarle silicona a la flor, y vamos a decorar de esta forma, la colocamos, este moño se ve muy bonito, se vende muy bien, por eso las animo para que lo puedan elaborar, y finalmente vamos a decorar con una florecita, como les acabo de decir, de porcelaniclor, o ustedes pueden utilizar cualquier accesorio que ustedes quieran, o consigan, muchísimas gracias por vernos, espero les haya gustado la idea, este lo utilicé como un ganchito, ustedes pueden utilizarlo para una balaja, como la que tenemos acá, les voy a mostrar para que se den cuenta como quedan de hermosos, o en una diadema, esperamos les haya gustado la idea, dejen sus comentarios y nos veremos en otra oportunidad.